Cordial saludo a la apreciada comunidad de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Teresa Luna Ramírez y soy la decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Esta facultad tiene dos ejes muy importantes que impactan directamente a la región y a todo el país. Estamos hablando del área de ingenierías y del área de las ciencias agrarias que tienen todo que ver en ese momento que estamos atravesando en nuestro país. Desde la facultad estamos gestionando procesos de docencia, investigación y extensión y nos estamos enfocando directamente en los siete programas que tiene la facultad. Dos programas de nivel tecnológico, un programa de nivel profesional y cuatro programas de nivel de posgrado. Uno de ellos, la maestría en sostenibilidad, la tenemos en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos trabajando en la facultad en procesos de articulación y encadenamiento de la media técnica con instituciones no solamente de la ciudad, sino de toda la parte que tiene que ver con la diócesis. Estamos entonces trabajando muy fuertemente para fortalecer la oferta académica. Adicionalmente tenemos un convenio que estamos trabajando con la Universidad María Cano en la que estamos trabajando también fuertemente en la construcción de programas nuevos de nivel de tecnología, de nivel de posgrado y también algunos trabajos tienen que ver con investigación y diplomados específicamente en el área de ingenierías. Es para nosotros muy gratificante y muy honroso estar trabajando en esta facultad con un equipo de trabajo muy fortalecido, muy comprometido y con todas las competencias para sacar adelante la institución. Nuestra proyección al año 2020 tiene que ver con el fortalecimiento de los programas académicos, con el fortalecimiento de la investigación, no solamente institucional, sino también de la facultad y con fortalecer el proyecto institucional educativo a través del fortalecimiento de diplomados y de todo lo que tiene que ver con la educación. Un punto importante a tratar con ustedes es que estamos apoyando todos los procesos que tienen que ver con la extensión, sobre todo ahora que estamos trabajando los proyectos en convenio con EPM, en el cual estamos trabajando en el norte de Antioquia con proyectos del área ambiental. Muchísimas gracias.